¡Hey muy buenas a todos! Acá Naruto de la Producción 999 Grabando Payday 2 y otra vez ¿Se comportaron? Sí, otra vez Y acá todavía ni siquiera empezamos la partida Así que yo voy a meter en el Skiltumper Y vamos a hacer bolitos A mi todavía no se le dio el Payday No se te habló el Payday Todavía no Fantasma... Esto era A ver acá estoy Y 3 de 6 puntos acá Vamos WTF WTF ¿Se me salvó? ¿Qué hiciste? Lo bugueaste No sé, no sé si me salvó ¿Qué pasa? A ver... No quiero nada más Vamos a poner a este también Usted tiene un nuevo mensaje Eh... Hoy Hobson Recuerde ser... Tengo una máscara nueva Infame... ¡Oh! Mira tengo... Tengo una máscara de Hobson Infame Lo tenemos que esperar a ese pibe Bueno, lo tenemos que esperar a ese pibe Que termine si no va a saber como... Bueno, dale... Dale... Deja que tenga una máscara de Hobson Un Dark Galerian deseo de muerte y hay una persona Invítame... Heep, heep... Ah, yo tengo el Style Bóludo la última vez, Hato Y no la financié con el LASER ¿Te acordás de ahí con la piscina? Oh, chabón, no sé, ¿cómo la cagaste ahí con el Lázaro vos? ¡No! ¡Acá! ¡Le batte un dog 3! Sí, ese. Sí, ahí estoy entrando. Batil 12. Porque vos, porque vos, forro, no me invitaste. No, no te he invitado. Yo tengo los guantes para puestos. Yo me he quedado con el cuchillo. Tomá, te pasé de nivel. No, 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 no. No, 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 no. Sí, estoy, estoy. Ah, mira, tengo el logo a Shank, tengo el logo a Shank ahora. Ah, ¿estudiste jugando, y estás trazando? Porque como está con la vista de Kappa. Mira, tengo, tengo el logo a Shank ahora. A ver, también energía, velocidad. Yo siempre que tengo que usar un chaleco antibalas, siempre uso el ligero, porque no. Voy a darle, vamos a empezar. No, yo uso el gran antibalas o el chaleco antibalas mejorado, o sea, el ante que esta botón. Voy a acá, vamos a jugar, vamos a cocinar, ya que como ha empezado el video, ya creo que nos agarramos 5 minutos. Uh, boludo, parezco el Spy del Team Fortress 2. Sí, boludo. Y sí. El cuchillito. En TV de esta vez, boludo. Tengo que jugar a Team Fortress 2. Dale, yo no... Sí, dale. Vamos a grabar. Uh, cada modio cuando las cámaras tienen como esas coberturas raras. Pero es que estamos en deseo de muerte. Yo sé. Pero en la otra edad estabas jugando Banco Gold y en deseo de muerte y esas cámaras no me aparecieron. Es porque en Banco Gold imposible hacerlo burlando las cámaras. Sí, sí. En cambio casi. Oye, es que boludo, parezco, parezco con el... parezco el del Team Fortress 2 con el Jack Dresser. ¿El Jack Dresser? Aguate el arco, ya sabes. Hubo porcitas para acá, Dress. Nada. A ver, este no ha sido nada. Yo estoy dando el examen. Es infamia, pero no ha sido nada el chavo. Se me tildó, se me lavió todo. ¿Soy yo o te rompiste las piernas cuando caíste? ¿Qué? ¿Qué? Se me guió el juego. No puedo saltar el cuadro igual, se pegó. Ah. Ah no, eso por el lag me parece. ¿Qué? ¿Qué? Está ahí. ¿Y quiere bocear? Está ahí. Lo bocea el guardia. Ahí está. Chao. Y consigo un logro. No. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¡No! No puse guardia. J, no denme. No vayan. No me den la guardia. Alios. Ah, yo tengo primero auxilio. Me dio la origen. Está un colado. Y yo encima que tengo el... Estoy subiendo el video. ¡No miedo! ¡No! ¿Qué onda? ¿Qué onda con este lado? Tengo Shard 3. Dale, dale, dale. Eh... ¿Querés...? No, yo joteo una. Yo joteo una y paso a Bravo. Dale. Empezamos en 3... 2... 2... 1... Y... Hola gente, ¿cómo estás? Soy Portaro. Hoy tenemos un nuevo video. Hoy... Estamos jugando con Fosto acá otra vez. Hola. Estamos jugando de nuevo P2. Estoy grabando. Él también está... Sí. Ya sé. Él también está grabando. Y vamos a tratar de encontrar a ver... Alguna partida que esté interesante con Zeta. Interesante. Interesante. Suculento. Con Z-I-H. Suculento. 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 Dale, dale. Dale que... Me parece que... La última vez hicimos... En lo de Fausto hicimos... El... Cosa. El... De Hoxton Brickout. Ahora tenemos... El... 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 El Team Fortranau. Se desbloquearon unas misiones del dentista A ver Si eso es una traja sombra Encontré una traja sombra en un Uberkill ¿Entramos? No, la mierda Esto no puede salir Si, corta la última, boludo Oye, dale Hasta acá la transmisión A ver, dale A ver Listo, había empezado de nuevo Entramos Oh, con este tele no se puede No quiero que sea como la última de 20 minutos de juego Creo que es un video de izquierda Dale, pero eso lo cortas, ¿no? Con Sony Vegas Lo puedo con Sony Vegas Acordate que sobrado con Braz Finalmente entró el depot Su, 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 no vayan que es un cepillo de dientes No entendí El no vayan que es un cepillo de dientes A ver Bueno, ahí empezó Bueno, ahí empezó Y hola gente, ¿cómo están? Soy Portaro Hoy estamos en un nuevo video Hoy vamos a jugar con Faustor el P2 Estamos en el Atreco Sombra Esto no es continuación del otro video Él ya está grabando su gato Después le dejo la visión de él y su canal Aunque no tengo, bueno, tengo otro video Estamos en Atreco Sombra Overkill Bueno, dale Bueno, dale, yo también estoy grabando Así que La última vez que estuvimos acá No, no se cuida La última vez que estuvimos acá La cagamos bastante Hicimos Atreco Sombra 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 Ya, le voy a vengar con este tipo La jorgeamos bastante Operativo ¿Qué hiciste? Me volé la cabeza un guardia Tengo tarjeta Uy, qué negro Ponla para la armadura Es que la tenemos que spamar los dos a la vez No, jodime Un guardia de acá en la terraza Te vio a voy No a mí ¿Cómo iba a ver a mí? Acá hay otra tarjeta Perfecto Ahí voy No sé cómo se va a dar la tarjeta Acá se va a dar el chifro guardia Ven, subiste Subiste Si puedes Así agarrar ¿Qué te hacemos la primera? Nos deben un like Sí Todos Che, vení Vení Subí por acá Que acá hay tarjeta Y hay un guardia Que lo tenemos que Empulsar Yo voy a empulsar a este guardia Que lo maté adelante De medio mundo Yo no voy a nadie Y me muero Ok Y en la terraza también Si es posible Y acorde que también está la tarjeta Yo le agarra la tarjeta Ah Perfecto Vamos por la armadura ¿Verdad que? Voy a expulsar a alguien Este no Este es 62 ¿Vos qué nivel sos? A ver Yo soy Eh Ahí te digo Fijate en el expulsor jugador No me acuerdo Creo que es 62 Eh Somos hermanos de nivel Uy Me parece que vieron la cámara que yo rompí Eh no Ahí abajo no dice nada Detecto actividad sospechosa ¿Para qué significa eso? Que son aliens Pero tenemos que agarrar algo de cosa para escapar No importa Vamos por la armadura Y volvemos Vale 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 A la una A la dos De la tres Vamos Uy Ahora chicos estamos acá jugando solo Somos retro Estamos acá jugando solo Que trae su lado Realmente pago Solo en las pequeñas cosas de la vida ¿Por qué te vas? Igual Que nos cortó el escape Ya estamos acá Tranquilo Mira Más a mi guardia No importa No importa No importa Yo soy solo Concha Bueno parece que otro mal Y estamos acá No podemos ir A ver 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 Vamos a hablar por chat De modo Por Skype Hola 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 Ahí está Ah por el team Por Skype Por Skype Por Skype No te escucho para el orto No te escucho para el orto Es lo que da A ver 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 Uff Yo no escucho bien ¿Te escucho bien? Sí Yo sí Se te escucha bien Se te escucha bien Uy no 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 Tenemos que ver por Skype Esto no se puede poner Sí pero yo si hago el tal Se termina el video Se ha hecho Y si no lo veo No lo veo Por el caso Pedí Vale No, pará 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 Estamos por Skype Sí, boludo Ah, soy un capo Che Igual si con el juego De una serie de problemas técnicos Tuvimos que volver a ver El video Es que sin que me pare el video Así que sigamos Retrativo acá Felices y contentos Contentos y felices Infelices Contentos y infelices Nadie, no seas negro Y vamos por arriba No, no, por acá Yo me, yo me fui por arriba Tengo, tengo ganas de hacerlo De la del Spy Alien Nada, yo, yo también Mejor voy por arriba Porque vi que la puerta Estaba cerrada Y ni gana para venir Ah, no, hagamos pasta térmica No Ahora estoy en la pasta térmica No me da igual A ver, no, por Ja, soy el Spy, 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 Spy Soy Arno Arno Durian What the fuck? What the fuck? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Fui a apuñalar a alguien Y me vio a todo el mundo Con manchito Voy a dar Vamos a otra Vamos a otra Esta, si la hacemos Ya tengo el 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 nombre del video A la décimo quinta Es la vencida A la décimo quinta Extra Dimen 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 ¿Eso? Dale A ver Backup Dimen Ponle la pasta térmica A ver Esto pobre Ah, ¿me necesito pobre? Tengo el coja No No, es que Dijo que él estaba pobre Ahí está No No Escribí para el orto Pero Dale Él puso el pasta térmica Vamos Además Es que suerte que yo no compré el contrato Boludo Si no Sabes que no estamos Buah, ¿cuántas las tenías? Vení a grabar A grabar Para la pasta térmica La venida Buah, ¿cuántas las tenías? Yo, yo lo hago tradicional Buah ¿Cuántas tenés la grabación? Eh, llevo 7 minutos No, pero yo digo ¿En cuántas dos FPS? Eh, ahora algo está yendo A 26 Creo Yo lo tengo que decir Yo siempre intento grabar A 120 FPS Nunca me sale Pero viste que El trap Tiene como Una especie de que Poner los FPS Que vos quieras Y ¿Y te anda? Sí Yo siempre grabo A 120 FPS Parece que es la calidad Más 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 aceptable Ponele Yo Yo lo subo Lo mido 720 480 Aguante 1080 Que trae Uy Me fui un guardia Pensé que se iba a caer Por la terraza Dios mío Eh, está por cortar la tija A ver, le contestamos Te busca Y si pasa algo Fue ustedes Yo no